Este tema de la taina para bailar y gozar para todos ustedes queridos amigos se titula la rumba taina con quien su sonido canela un ritmo y sabor el monitor por fa ahí está la rutina como dicen sonido encanto latino goza mi sabor eric eric guerra y el rock el salsero de escapotzalco sonido imperio el rey del sabor cuautepec barrio alto y san martín la brecha para la radio por internet radio lunayu dice el señor daniel santos la rumba taina Para el Vega sin R El Burro La banda del Puma siempre presente Siempre rebelde Para Club Destructores del Montuno Ticomán Y La Floreza La gente de Cuauhtepec Para Antonio González y el Mere Para Anita Hasta Portland, Oregon Anda papito, tócame el piano Rico, rico, rico Ella es Sonido Canela Pégale, pégale, pégale Rumba Taína Esmeralda, Jimmy La gente de la Argentina Esa es la delincuencia organizada hoy Para el Fenomenal Sonido Callao Hoy presente con quién Sonido Canela Con ritmo y sabor La bandita de Tehuacán Puebla Ahí no va Sabroso Sabroso ahí El Paco Pacorro Y Sandrita Rojo El Barrio de Tepito, México Para Iván de Culhuacán Para Hugo Pomos Puro Culhuacán Y toda la perra vida Dice Ahí va Ahí va Aunque usted no lo crea Saboco Otro cachito para Gran Caribe Eso, eso La Besucona Próximamente en México Cris Hinojosa Misterio Sonidero Valentín Blanco Ahí está El saludo Para Sergio Flores Discomóvil África Xochimilco Marlene Torres Brandon Atención, atención Ya llegó Ya está aquí El guapísimo hombre de negro Oh my God Oh yeah Para Club del Montor Sonido Sonido Yanila Eso Eso La pista Se ilumina de estrellas Hoy La familia Noriega Desde Nueva York El Fernando Familia Noriega Aria Para Jesús Rivas Sonido Attinger Para Tony González La pandilla Sonidera Hoy Las cámaras Las cámaras de Proyecto Sonidero Ahí está Para la madrina Mayra Saludos Saltai Ya te vi Sonido Mahondo Sonido Canila Éxito Decidido Canila En el pueblo nuevo Llamando la rumba La rumba buena Lo baila En el mar En el pueblo La rumba En el pueblo Nadie ¡Gracias!